Para demostrar la cobertura de Claro, la probamos con los expertos, la gente supermóvil. Llevo cargas de un lado para el otro. Hoy estoy aquí, mañana le dice, pero si de cobertura se trata, me quedo con Claro. Así su jefe lo tiene bien chequeado. ¡Aro gordita! Ellos van de aquí para allá. Y las antenas de Claro, igual. Porque las noticias suceden en cualquier parte. Y claro, debo transmitirlas directo en directo. Literalmente, a ellos la vida los lleva por diferentes caminos. Y en todos agarro carreras y tengo cobertura. ¡Aló, primo! Así cuando necesito llamar refuerzos, estoy cubierto. Como mi amigo el camionero, para mí la cobertura también es vital. Estar sin ella sería como tirarme al mar sin saber nadar. ¡Yo no sé nadar! Seguro no tienes Claro. Probada por la gente supermóvil, aprovechada por todos. Red Claro. Mejor cobertura. Por cierto, usted lo ha comprobado. Yo por cierto, ya hice porque estoy como operador nuevo. Estoy con Claro. No lo vas a creer ahora. Si eres Claro, música gratis todo el verano. Viene el verano y tienes la música gratis. Sin recargas y consumir tus vegas. Con Claro, música, disfruta de los mejores. Playsteed y sigue a tu DJ favoritos en la sección. Escucha gratis. No esperes más si descargas el app en Google, Play o app Star. Infórmate en claro.com.pe. Así que, claro, no puede hablar nadie más. Causa, te estás gastando tus megas. Nada, primo. Si con 5 luquetas tengo 30 días de WhatsApp. Hoy día tú tapas, ¿ah? ¡Prepárenme, Chémenes!